Bueno, más temprano ya le informamos que un adulto mayor con problemas de salud fue abandonado en el kilómetro 120 sobre la carretera Cárdenas-Cuatzacoalcos, allí en Tabasco. Automovilistas que circulaban ahí por la zona dieron aviso a las autoridades. Y justamente para darnos más detalles acerca de este hecho y por supuesto también del estado de salud de este señor, nos enlazamos contigo, Liliana Collado, corresponsal de Milenio en Tabasco. Liliana, buenos días. Buenos días, hola Laura, buenos días a nuestro auditorio que nos ven a través del telediario. Y como bien comentan, un adulto de aproximadamente 80 años se da su abandona prácticamente en el kilómetro de la carretera Cárdenas-Cuatzacoalcos. Esto sucedió la mañana de todas. Cuando el autorista se circulaba por la zona dieron aviso a las autoridades. Discúlpame que te detenga un poco, discúlpame que te detenga un poco. Estamos teniendo un pequeño problema con el audio, no te estamos escuchando bien y sí es importante saber acerca de esta situación. De entrada aquí lo que nosotros decíamos era que el abandonar a un adulto mayor, abandonar a cualquier persona, pero abandonar a un adulto mayor con problemas de salud, pues era de gente que no tenía nombre. Quisiéramos saber, por ejemplo, si se tiene idea, conocimiento de quién abandonó a este señor, familiares, gente que a lo mejor lo conocía, no sé, a lo mejor se extravió, que tú tengas como más datos en torno a esto. A lo mejor también conocer, pues si alguna cámara de vigilancia de ahí de esta zona se dio cuenta de quién fue quien lo dejó ahí. Y pues también saber el estado de salud de este señor que ya al inicio de este reporte lo mencionabas, 80 años de edad. Las condiciones en las que nosotros lo vemos a través de las imágenes que se han estado difundiendo en donde se encontraba ahí en el pasto, pues la verdad es que son indignantes, indignantes para cualquier persona. Se ve pues casi semidesnudo en donde no trae pantalones, trae una playera, un posible pañal para adultos. La verdad es que es una situación en donde nos ponemos a pensar en la sociedad en la que vivimos, en esa gente que no tiene corazón, porque se necesita no tener corazón para abandonar a un señor en estas condiciones. Adelante con tu reporte, esperemos escucharte mejor. Así es Ana Laura, la persona que fue abandonada se presume que presuntamente fue fijada ahí por sus propios familiares. Pues fue encontrado, te comento, el lunes por la mañana cuando propios automovilistas dieron parte a la policía municipal de Cárdenas que había una persona tirada sobre el pasto y ellos acudieron al lugar a darse de los techos encontrándolo con solamente vestía una camisa azul y usaba pañal para adultos. Entonces, al cuestionarlo, pues la persona presentaba este problema de salud por su avanzada edad. A el lugar llegó la Comisión Nacional de Emergencias, quienes atendieron a la persona y pues en el reporte certificaron de que esta persona presentaba un cuadro grave de deshidratación, pues se desconoce la hora desde la que fue dejado en este lugar y fue trasladado al hospital regional de Cárdenas. Ahí, pues se está recibiendo atención médica y se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que abra la carpeta correspondiente y se hagan la citagatoria sobre estos casos, sobre este caso para determinar qué, o sea, y dar con el paradero de los familiares o en su caso, pues a alguien que lo conozca. Pues hasta el momento es lo único que tiene, no hay avances, las autoridades aquí en el Estado no han dado ningún pronunciamiento, ni tanto de parte del Ayuntamiento de Cárdenas, ni siquiera del Estado, ni por el Gobierno del Estado, ni por la Fiscalía. Entonces, nos vamos a dar a la tarea de indagar más, pues ayer eso circuló en las redes sociales desde ayer, entonces vamos a darnos a la tarea de investigar más a fondo por la identidad de esta persona. Pero también saber, pues cuáles serían los cargos y las penas para las personas que abandonan a un adulto mayor totalmente indefenso, de verdad que es indignante, es indignante ver estas imágenes, saber eso. Y por supuesto también en todo caso, si no hay un familiar que vaya y lo reclame o alguien que lo conozca, ¿qué va a pasar con él? ¿A dónde lo llevarían? Así es, bueno, aquí en el Estado hay un área de geriatría, pero solamente es como una casa de abuelos donde atienden a las personas que todavía se pueden desplazar, que se valen por sí propias, pero un área específicamente para personas desvalidas como la situación del señor que fue encontrado, pues no la hay. Entonces quizás permanecería, me atrevo a decir que permanecería en el hospital hasta que se determine quiénes son sus familiares. Sobre eso vamos a investigar más. Sí, sí, Liliana, la verdad es que ojalá no lo dejen también abandonado en otra zona o ahí en algún lugar en donde obviamente pues también se vea más vulnerado. Por lo pronto, Liliana Collado, nuestra corresponsal de Milenio en Tabasco, gracias, gracias por estos minutos y por supuesto de la información y seguiremos al pendiente de todo lo que se investigue. Adelante, gracias. Buenos días.